Hola, soy Freira Rodríguez y formo parte del equipo de ventas de Sikworum. Hoy quiero hablarte de cómo resolver e identificar los problemas o fallas de planta externa. Muchísimas veces cuando tenemos problemas en nuestra planta externa nos encontramos adivinando, muchas veces indagando dónde podrían estar estos problemas identificados geográficamente, qué los está produciendo, si son solo suscriptores, si son varios cable modem. Nos preguntamos muchísimas cosas para tratar de identificarlos y mucho más rápido resolverlos. Ahora todo este tipo de fallas se pueden prevenir con las herramientas o soluciones de mantenimiento proactivo, PNM. Por ejemplo, encontramos que debajo de la tierra existe un cable de miles de distancias de largo en el cual se está produciendo una grieta. Esta grieta al momento no es grave, no es grande y no está afectando a ninguno de nuestros suscriptores. Poco a poco con la humedad esta grieta puede hacerse más grande y afectar no uno, sino muchos de nuestros suscriptores. A medida que esta grieta se va profundizando y se va agrandando, más de nuestros suscriptores se pueden ver afectados. Es en este momento cuando ellos empiezan a llamar a nuestro call center o centro de llamadas a reportar que el servicio no está siendo bien dado. En este momento, nuestro call center envía a la calle o al terreno a nuestras cuadrillas. Nuestros técnicos tratan de ir a resolver ese problema, primero para adivinar e indagar en dónde se encuentra geográficamente. Empiezan a hacer pruebas y tratan de hacer los cambios necesarios para que el problema sea resuelto. Lleva mucho tiempo para nuestros técnicos indagar y dar con el problema exacto para dar solución a este tipo de problema. Mientras tanto, el cliente se sigue viendo insatisfecho y la compañía sigue gastando e invirtiendo dinero. Generalmente, todo tipo de herramientas o procedimientos para dar solución a las fallas externas de nuestra planta externa son procedimientos y herramientas estándar, las cuales nos permiten ser reactivos más que proactivos. No podemos identificar el problema antes de que ya esté afectando a nuestros suscriptores. Pre-Equalization Analyzer nos permite ser proactivos e identificar estas fallas antes de que nuestros clientes empiecen a quejarse. Con el Pre-Equalization Analyzer usted puede ver las deficiencias de upstream, como por ejemplo las micro-reflection, los retardos, el group delay con antelación e incluso aislar lo que está produciendo el problema por lo menos unos 15 metros. Después del problema estar identificado, entonces es cuando la compañía debe mandar a los técnicos o a la cuadrilla para dar un mantenimiento de rutina. El problema no ha afectado a los clientes, los clientes no se están quejando y usted puede seguir dando un servicio para que el cliente siga satisfecho. De esta manera nuestro Pre-Equalization Analyzer le permite a la compañía ahorrar en costos, en inversión y sobre todo tener clientes satisfechos con el servicio prestado.